El puente sí me costó como trabajo, pero me costaba todo y no podía, pero sí se pudo. Está muy bien organizado y muchísimas gracias. Es la tercera carrera que vivimos. Las medallas muy bonitas. En realidad esta es mi carrera favorita y para mí significa mucho esta carrera porque tuve una fractura hace menos de un año y esta es mi primera carrera, otra vez ya de regreso. Siempre les puedo decir una cosa si me están viendo, arigato. ¡A rat Cab! ¡Bas a aquí esta vaca! ¡Sacún! ¡Sacún! ¡Nada,초! ¡Ah!